Vale, este está muerto Este debería estar muerto también Ok Uff Ahí está, para mí Buuuu, ¿es todo mis crudo brothers? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Existe una partida en la que vamos a jugar Con la nueva skin de Corky Astronauta Un skin que le piga muchísimo a este campeón Que mola bastante, fijaos por aquí Tenemos al marcianito Y la verdad es que mola mucho, os voy a enseñar el baqueo ¿Vale? Por pantalla, que está bastante logrado Mola bastante ahí el despegue Fijaos Y ya os digo chicos Bueno, en el último segundo lo que hace es salir Hacia arriba, lo que pasa es que no lo voy a dejar Porque si no baquearía y volvería a base Os voy a enseñar por pantalla también como es La... La... El Splashar También como son las cromas Decidme abajo en los comentarios ¿Qué os parece esta skin, chicos? Lo estoy jugando a de carry Porque me han dado autofila de carry ¿Vale? En una condición normal lo estaría jugando De midlaner Que es donde más renta jugar a Corky Pero bueno Por aquí lo tenemos chicos Tenemos un tank edge medio Probando el nuevo rework A ver si puedo grabar una partida con él A lo mejor Para cuando suba esta partida Ya he subido una Probando el rework de tank edge No lo sé Ya veremos A ver si lo consigo Vamos contra un Pyke Y una Vayne Voy a ver si puedo conseguir el nivel 2 ¿Vale? Y... Y ya os digo Pues... A escalar y tal A ver Corky es un campeón de mucho escalado Es un campeón Que... Que generalmente tienes que esperar bastante En la partida Para que llegue a hacer algo Entonces... Bueno Ahí está Vale Tiene revestimiento de huesos Está bien saberlo Cuidado ahí Ok Esa es Vale Primera sangre en la top lane Del Mordekaiser Uff Se ha quedado andado de vida, eh Bueno, ahí Ahí de mi compañera A ver Tenemos que intentar Pokearles hasta la muerte, eh Tenemos que intentar Pokearles hasta la muerte Porque Vayne tiene muy poquito rango Y... Y Pyke en el game Pues si lo juegas bien Si lo juegas bien No deberías tener demasiado problema Eh... Vale A ver si no me ganan la prio Que... Ahí está Ahí está La ha dado Perfecto Estamos con 120 de ping La verdad es que para estar en el PBE No es mucho ping Y eso me alegra Porque en el PBE Siempre suele hacer Bastante más ping que esto Ojito ahí, amiga Ok Uh, qué buena Ahí la doble... La he a los dos Ok Este por aquí Ok Es ahí Y es ahí Muy bien Ahí está Maravillosa Muy bien ¡Ojo! Vale Se la ha llevado con el Ignite, tío Bueno Kills para los supports Que no está mal Con cuidado, eh, amiga Ten cuidado, amiga Que igual te reviento, eh Vale Ahí está Una más Vale Ok Nada, está un palo de vida, tío Pero es que no me fío, eh Ahí está Minions Ahí está Me la llevo Vale, maravilloso Me la he jugado mucho, eh Sé que me la he jugado mucho Pero tenía que matarla Así pierde esta wave Y parte de la siguiente Esto es muy bueno Para nosotros ahora mismo Eso es Me pillo la lágrima de la diosa Me pillo esto de aquí Y me pillo un pinguard Y una poti Vale, muy bien Nos pillamos ya La lágrima para ir escalando Esto, esto nos ha salido muy bien Porque La, la vena además Va a perder mucho farmeo Se va a hacer un slow push Hacia mi lado Con lo cual Puede que hasta pierda Parte de la siguiente wave Parcialmente El cor, el pike además Está puseando Así que Realmente maravilloso Fijaos que pedazo de wave Se ha generado aquí Intenta no pusear Lux, compañera Porque yo ahora recibo Todo esto Tranquilamente Voy a perder a lo mejor Un melee O dos melees Y Y esto es muy bueno Para mi ahora mismo Fijaos que le saco farmeo Pero sobre todo Le voy a sacar mucha experiencia Está ahora aquí Mundo Ok Vale Pierde Falla eso Ok Ten cuidado amigo Vale Pues Con calma Vamos bien Ahora mismo O sea El Ha sacado además Dos kills en la top lane Una El bolibear Y otra el jungla Así que También está muy bien eso O sea Había empezado muriendo Pues lógicamente Está bien Vale Ojito ahora Porque aquí se nos acaba De juntar mucha wave Y a lo mejor Tocan bastante Lo que es Las placas Ok Cuidadito Vale Este por aquí Y este probablemente Lo pierda Ahí está Bueno 24 minions y 16 Le saco 8 mil Minions Es una oleada y pico Que está muy bien Y le saco además la kill Con lo cual Mejor imposible Prácticamente O sea Muy bien Vale Está jugando con guardian Tío El pike Sorprendente Vale Eso es Ahí está Vale Le contesto Su W Con eso Como vamos de farm Ahora 21-28 Vale Seguimos manteniendo Los 8 de diferencia La Lux Está haciéndolo muy bien Porque ando Continuamente O sea Está Está haciéndolo maravilloso No está fallando Ni la sola Y eso Nos da al final Mucha presión O sea Está muy bien Ojito No tengo gea Lo único O sea Que tenga cuidado La Lux Porque como le pille El tío este Tiene flash y tal Pero Tampoco quiero que Que tenga que flashear Vale Tenemos allá arriba El saquete Pero Es que se está haciendo Un slow push Hacia su lado Entonces No creo que podamos Sacarla de aquí Porque se va a pusear Hacia su torre Un poquito ahí Vale Uh Que buena Va a tirar la Vale Está loco Está loco En plan No he saltado con la W Porque digo Va a saltar con la Con la E hacia atrás Pero no O sea El tío ha saltado Hacia delante O sea Siempre adelante Nunca impalante O sea El tío este Está loquísimo Este por aquí Eso ahí Lo pusiamos todo A ver si podemos sacar Una placa De hecho O sea Podríamos vaquearnos De hecho Me voy a vaquear Me voy a vaquear Están montando aquí la cara Sacarla aquí sobre La La Ari Si quiere sacarse la placa Tío Y Podía no haberla sacado Oh Me da el oro Vale Voy a decir Porque me voy a quedar sin ella Pero lo ha sacado al final Así que Nevermind Lo ha jugado Lo ha hecho bien O sea Lo ha hecho bastante bien No tenía que haber dicho nada Vale Y Hombre Ahora mismo estamos muy cómodos En la partida O sea Con Con el centro vampírico Ya vamos a poder hacer Bastantes tradeos Y tal Y En la midlane También llevan ventaja En la top lane Se acaba de morir Antes lo digo Pero bueno Eh 41 35 A ver Es que La R de bolivear O sea La R de morde Sigue siendo la R de morde Sigue siendo muy fuerte Pero bueno 2-2 Se va a llevar aquí alguna placa En la midlane Joder macho Justamente lo digo Y ahora se empiezan a morir Todos mis compañeros Tío Con lo bien que íbamos Eh Uy Dios mío La vida Uy Dios mío La vida O sea SS Por aquí el pie Ten cuidado En la midlane Tankens Compañero Vale Aquí le zoneamos Y esto se lo tengo que frisear Esto se lo tengo que frisear Porque Hay mucho farm Y si le friseo esto No puede farmear La siguiente wave Prácticamente entera Vaya Se me escapa Pero esta Esta wave Se la voy a denegar Ahí está Es que Fijaos que pedazo de oleada Que se me acaba de juntar Aquí O sea Uf Madre mía El daño ya de la De la tía esta Se ha llevado un par de kills Sabéis Y Hombre Otra cosa no Pero Lux Con un par de kills Pues lo que es Es una bestia de De pokeo Sabéis Ah No quería que se metiese Abajo de la torre Bueno Whatever Ahora se va a empezar A generar el slow push A ver si podemos Pokear un poquito Para cuando tal Y Ya os digo O sea Fijaos la diferencia de farmeo Ya le saco 13 minions Poquito a poco Chicos Vamos Pillando mucha ventaja Lo cual está muy bien Eh Cuidado con el SS Porque Pike ya sabéis Que en cualquier momento Puede rotar Igual están en el Raon Y todo Sabéis O sea No sé O sea Voy a pusear Vale Están ahí Está ahí Por lo menos Este tío Eh Tengo Tengo el paquete Vale En base O sea Que la próxima vez que va Que la puedo pillar Y buscar una rotación En la midlane Vale Ojito Vale Vale Uh Ha flasheado Eh Todo Vale Madre mía Vale Vale Bueno no me llevo ni una sola kill Pero Pero sale muy worth it Buen cronómetro de la Lux No sabía que lo tenía Pues ha salido muy bien He tenido que tirar el heal Eh Muy pronto Pero es que si no tiraba el heal ahí Me moría Porque Claro Tenía R el pike ya Con lo cual Ah no no tenía R Era nivel 5 Creía que era nivel 6 Tío Pues my bad Podía haber esforzado un poquito más Con el heal Pero bueno igualmente Dos kills para nosotros Nos ponemos 1-0-4 Cuatro asistencias Le sacamos 26 minions a la Bain Con lo cual Esto ahora mismo Pinta guay Pinta Bastante guay Eh Vale Me molaría bastante Pero bueno No Tampoco me voy a Hacer cosas raras Voy a ir a la midlane Voy a ir a la midlane Con la ulti R de tankenge Vale Si porque ahora eso es la R Chicos O sea No llego eh Todavía No llego Pero La kill me la llevo Vale O sea es que Estaba muy lejos No podía saltar antes Igualmente está bien Le termino de pusear la oleada Vamos a Darle un levelcito A la A la E A ver si puedo ir a Bot A ayudar a la Lux Que lógicamente Se ha quedado solita Está por ahí Le saca dos niveles Tío Es que es nivel 6 Vale Esto ya va a ser Kills para nosotros Ok Ahí está Esta si que me la llevo Maravilloso Antes se llevó el Una con una E Pues ahora me llevo yo Una con un básico suya Ok 3-0-4 Oye la partida Espectacularmente Bien Pinta eh Espectacularmente Bien Ahí está Se van a hacer ellos El dragón Supongo No creo que necesiten Me ayuda Sinceramente Me puedo llevar yo Aquí otra placa Tenemos ya El arco escudo Inmortal en base Después nos haremos Las botas del hechicero Para que no lo sepa Corki Aunque sea una de carry Se builde a D La gran mayoría De su daño Es físico O sea es mágico Vale Porque la R Hace daño mágico La E Aparte de bajar La armadura También baja la MR Y demás cositas Entonces Pues La pasiva además Hace que Un porcentaje Muy alto De sus básicos Sea daño mágico Fijaos O sea Un ¿Cuánto? Un 80% No se ve si era 80 o 90% Un 80% Entonces Hace poco daño físico Realmente el campeón Con lo cual Son cositas que hay que tener en cuenta Me voy a hackear Porque bueno Tampoco quiero estar aquí Mucho más tiempo Tengo las botas y la recoscudo en base Y ahora mismo voy super fideado De segundo ítem Nos haremos la mana mune Luego probablemente El segador de esencias Y luego el filo infinito Y ahora mismo Al que pillé el R brillento O sea Tengo un bursteo muy alto Con la Con la Q Y con la R Tocha ¿Vale? Para el que no lo sepa La R tocha es cuando El siguiente La siguiente Barrita Es la roja Entonces ahora mismo Por ejemplo Tengo dos normales Y una tocha ¿Vale? De las R Vale Uff Aquí a lo mejor Si se Uff No se Yo creo que se va a morir Uff Saca kill Vale never mind Quería que Se moría eh Pero saca la kill Aquí al lado a lo mejor Se morirá Supongo Pero bueno Ahí está Haberá sacado al menos La kill en uno para dos Está muy bien eso Al que pille la La Lux Con una Q Está remuerto O sea Toma Pum Fijaos De la ulti Buena Ahora mismo Somos muy molestos 95 minions Y 59 Le saco 35 minions O sea Parece poco Pero es una locura Eh Eh Podemos buscar un diveo De hecho Buah Está muerto Ahí está Y está muerto Ok Eh Bueno El saco acaba de hacer una cosa muy extraña Vamos a ponerle que quis de Porque O sea No se ha hecho una cosa muy extraña Y quería divear Pero luego se ha dado cuenta De que la vaina estaba muy lejos No se Ha sido un poco Un poco cuestionable Lo que ha hecho Pero bueno Vale Eh Tenemos aquí a este tío Espérate Ok Vale Ahí está Ah Se me ha cruzado un minion Se me ha cruzado un minion Chicos Uff Estoy muerto eh Estoy muerto Estoy muerto He overextendido No tenía que haber ido a por Uy Que buena Esa doble Uh tío La Lux está jugando súper bien He overextendido No tenía que haber ido a por Bain Sabiendo que probablemente Está al volver el Pyke Eh Nah Hoy ha fallado la R Bien 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 Maravilloso Está jugando muy bien La La Lux Me está gustando mucho Como está jugando la Lux De hecho se acaba de cargar De una ult O sea que Increíble O sea impresionante Lo de la Lux O sea Absolutamente impresionante Ten cuidado Que te va Pyke A la midlane Amigo Yo no Uy tengo los paquetes Acaban de aparecer Acaban de aparecer Eh ¿Por qué no? Se ha cortado tío Que es lucky tío ¿Tiene R? La tía esta No sé si tendrá R Hola Yo creo que no se esperaba Que la estuviese viendo No se esperaba Que hay up No se lo esperaba La pobre Vale 5-1 Y el Saturn Además se la ha pillado El Pyke Y no la Vayne Con lo cual Eso está muy bien Eh Voy a ir a bot Voy a ir a bot Ese pinguar O sea Ese pinguar No lo voy a quitar Ten cuidado Con el mundo Amiga Volvemos por aquí Uff Cuidadito Eh Oh Uff Claro Tienen la pasiva La nueva pasiva del mundo Chicos Que está bastante bien Porque te para Un hard CC Toma Me quito el revestimiento De huesos Que es muy importante Hay que tener cuidado Ahora con que no se entre Pyke en invisible Etcétera Etcétera Que está por la zona Este tío Pff Mira el daño eh Mirad el daño chicos Uff Que se muere Se murió Eh La Lux La Lux es muy buena Uy Si le llego a dar con eso Está muerta eh Le llego a dar con el Con la ulti cargada Y está muerta O sea Vale Heraldo bot Este Heraldo es muy malo No va a llegar ni a Pegar cabezazo yo creo No va a llegar ni a Pegar cabezazo Ahí está Vale Vamos a ir Uff Vamos a tirar Heraldo Si si Tu quédate Que tu hay amigo Heraldo Muy malo La verdad No lo he sabido Para absolutamente Nada Ahora tiraremos La torre Supongo Además O sea que Super bien Eso es Bueno F El cortete Bueno A pinguear el SS Hay que tener cuidado Con el Pike Pero esta torre Nos la llevamos Esta torre Nos la llevamos La ha tirado el antes La ha tirado el Mordekaiser Antes El Pike está en la mid lane F Chicos F Muere a medio Tengo mucho oro encima Pero no quiero que Tiene la torre de medio Estoy yendo Está muy tocada De vida La Ari Ahí está Se muere Estoy entrando ¿Vale? Vale Lo que pasa es que Vale Esquivo eso Ojito porque Vale Vamos No le he dado Tío No le he dado Tío Y se ha ido un palo Y se ha ido un palo Igualmente Está bien Sacamos La kill sobre Ari Justo antes Entonces Esto debería meter presión Para que podamos Llevarnos la torre de medio La torre de medio No está Además la hemos defendido Con lo cual Ni tan mal Ahí está Eso es Eso es Termino de pusear Nuestro tankens ¿Qué tal va? 2-5 Bueno Tankens medio Nada que no nos sorprenda Chicos Vale Vamos a por La manamune Manamune Por aquí Y nos vamos a empezar A hacer Yo creo que El segador No Nos vamos a hacer Nos vamos a hacer El fire cannon Nos vamos a hacer El fire cannon En esta partida Estoy yendo para allá Porque a lo mejor Si quieren hacer Este dragón A ver si llego No tengo Uff Vale No se lo ha llegado a cortar Maravilloso Tarde un poquito Yo todavía Uy Está muerto Ojito con la Tía esta Eh Saco amigo Saco amigo O sea El saco tío O sea O sea No sé El saco Que está haciendo En plan Se estaba haciendo el blue Ha preferido hacerse el blue Que ayudara a sus compañeros Que se estaban pegando ahí abajo Y lógicamente Acaba de regalar el dragón Eso es Ahí está Mátala Ah Un basiquito más También te digo El saco me ha vendido El saco me ha vendido Ahí la kill Se la llevará Pero el saco Me ha vendido mucho Y el Uff Y el Mordekaiser Está fly en la top lane Porque se Es que el Uff El Boliviar y el tank Enche están muy fuera De esta partida Fijaos el farme Además llevan 70 minions Cada uno Esto va a ser complicado No va a ser tan fácil Como se presumía en un inicio Porque Este tío Y esta tía Van muy fuertes Tanto la Ari Como Como el Mordekaiser Y la Bain tampoco va fuera Fuera Es decir Se sigue siendo una Bain Va a escalar mucho Entonces Tenemos el paquete Vamos a recogerlo A ver si puedo pescar a alguien Pescar otra vez a la Ari Sería Sería bastante guay No sé si tiene pasiva Es que no sé O sea No sé si tiene ulti ¿Puede ser a por él? ¿Vale? Buah Pues sí que tenía ulti Sí Sí que tenía ulti Sí que tenía ulti Sí que tenía ulti Al menos ¡No! Vale Se la ha llevado Iba a decir Tío Ha fallado la Q Se ha acabado muriendo Ok No sabía si tenía ulti Tío Daba por hecho Que la había gastado antes En el Bolivar Cuando se ha llevado la kill Pero nada más lejos de la realidad O sea No No Vale A ver Este tío Al menos Se lleva shutdown 550 euros O sea Ha salido worth it Realmente Se ha llevado el tank Que ha hecho un shutdown De 550 euros Ojalá haberme lo llevado yo Porque ya me ponía flying En la partida Me ponía prácticamente A nada del Fire cannon Pero bueno Está bien chicos Está bien Lo que necesitamos es que Se ha conseguido un poquito Más proactivo también Por ejemplo Tío Aquí En vez de ir por aquí Tío Que vaya directamente A defender la torre Es que Es nivel 13 La vaina está muy fuera Vale En la kill se la lleva O sea Bueno Espérate Para mí Shutdown Amigo Eso que has hecho tú ¿Vale? Primero de todo Yo escalo más que él Y segundo Eso que acabo de hacer yo Me lo hizo él Al principio de la partida O sea Tranquilito Tranquilito Amigo Tranquilito Tanken se muere En la top lane No sabemos Dónde está El Pyke O sea Que hace Flameándome Porque me acabo De llevar una kill Cuando yo escalo Mucho más que él O sea No sé Un poco loco Encima hay shutdown O sea Que Me viene muy bien Eso Esto aquí Igual es sobre extender Un poquito Pero bueno Tenemos aquí a Boliviar Entonces Vamos a intentarlo En serio Tío Vale Buena reventada Buena reventada La que acabamos de hacer aquí Yo me tengo que vaquear Pero La verdad es que ha salido Bastante bien Ojito con la vein Hay que parar además La top lane Hostia La torre de top Además El bicho Llevo media hora Con este pinguar O sea Por estar comentando Y tal Estoy yendo Cuidado Tiene R Probablemente O sea Tío Claro Buah Buah Liada Liada Madre mía Cómo va Este tío De flying Madre mía Cómo va Me habéis visto Cómo me ha matado La tía Hasta acaba de fallar La cuesta muerta Está muerta El mover de Kaiser Se hace la partida El solo Tío Tío El Boliviar Que va ¿Qué? Por favor Es que está Está split poseando Una línea Y estamos todos muertos Porque no podemos parar Este tío Porque la ha Super fideado O sea Va 12-4 El tío Tengo ya para el Fire Cannon Tengo que jugar Mucho más a distancia O sea No sé No sé Es que está muy complicado Eso Está muy complicado Lo de Lo de este tío Y probablemente Me tengan que hacer El Quicksilver Sash El siguiente dragón Probablemente sea para ellos También Porque tenemos presionada La top lane La bot lane Y la mid lane O sea Tenemos todas las líneas presionadas Salen 40 segundos Lo único A ver A lo mejor Podemos contestar La presión Y ir rápidamente Pero No sé No No la acabo de ver Vete Vete amigo Vete amigo Ojito eh Ojito que viene también Mundo A ver Mundo va muy de lado Pero Nope Vale Buen Poké Muy buen Poké Muy buen Poké Muy buen Poké Saca la kill Maravilloso Vale Ok Vale Escapo No Tío Oh Ok Vale 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 Esto es bueno eh Tira la Q Dale con la Q Nice Eso es Maravilloso chicos Era dragón Que bien O sea Ha sido un poco rara O sea teamfight Pero no se ha salido bien Al final Tengo el paquete En base además Nice Pero llevo yo Vamos a la midlane 7-4 No vamos mal 144 minions Me llevo aquí Los minions A ver si podemos tirar Pfff Nah Está aquí la La Ari Con la Oh 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 No Ya no Aquí he inteado O sea He querido ir Pero no estaba Ay La mataba La mataba chicos Ahí la he inteado mucho Porque digo A ver si puedo meterle un básico Pero no tenía el fire cannon Y lo que he hecho Ha sido intear Porque luego Tiene que flashear para atrás Instantáneamente Eh Vale Está bien Le gastamos ahí al menos Eh La ult y demás Eh Te necesitamos esto Chicos Tengo que gastar ya Voy a Voy a ir hacia Nashor Aquí igual La están liando un poquito Porque les van a ir todos Piraos por favor Antes de que os bajen Tengo Tengo El paquete Que tenía que haber cogido Y bueno Vale O sea Llevamos dos minutos Ahora jugando De manera lamentable O sea Se empezó muy bien Y ahora Poner esto aquí Voy a pillarme esto O sea Imagino que Con el mundo Pueden O sea Con el Al Mordekaiser Le pueden aguantar un segundo Ha tirado la R Tío O sea Y en la bot Ni se mueren Por obra extender Chicos Es que es nivel 17 El bicho Es nivel 17 Vale Vale Bien Saquete Bien Saquete A ver si se puede escapar Yo aquí tengo que meter presión Ok Uff Uff No llego Tío No llego Cuidadito que nos vienen Eh Lux Cuidadito que nos vienen Que rabia Tío Ha nada de vida Eh No pasan por aquí Son listos Son listos Me voy a base Voy a pillar el paquete Que rabia Tío No hemos matado Al Mordekaiser Por nada A ver al menos No Al echar para atrás Al Mordekaiser No tiene suficiente presión Como para Como para Hacerse el Nashor Y demás O sea que está bien Eso es Ahí estamos Maravilloso A ver hay que tener cuidado Ahora porque realmente Coger una buena situación Para utilizar el paquete Ya no es tan fácil Ya no es como antes Ojo tío O sea Vale A nada tío Otra vez eh Es que ahí no me puedo quedar Si tiene la ulti Vale Está bien Es buena Madre mía La acabamos de reventar Vale Me curo Tenemos muchísimo daño Lux y yo Eh chicos Ahí está Maravilloso chicos Tenemos muchísimo daño Entre Lux y yo Vale Ok Me voy a pirar Antes de que aparezca Por aquí una Ari flanqueándome O lo que sea Voy a ir a la botlane De hecho De hecho Espérate Espérate porque bueno Hay wards eh Yo creo O sea Ahí está Para mí Tres personas en la top lane El problema El problema es que si se muere Ahí el tío Es Nashor eh Si se muere Ahí el tío Es Nashor Y nosotros no podemos Ayudarle Porque están Cuatro personas Tenemos aquí a Morde Kaiser Se acaba muriendo Lógicamente Y yo aquí no puedo Hacer nada Es decir Tengo que ir para atrás Simplemente a pokear Es lo único que podemos hacer Vale chicos O sea Simplemente a pokear No llega con la R Por suerte Vale Sabéis que yo estoy Simplemente intentando Mantenerle aquí Al máximo Es decir Si él me tira la R Yo estoy muerto Si él me tira la R Yo estoy muerto Pero de mientras Mirad el saquete O sea El saquete Vale Se acaba de hacer una triple Al menos Sabéis O sea No está mal Amiga Amiga La acabas de liar O sea Llevo todo el rato Intentando Que no haga exactamente Lo que acaba de hacer Y la tía Literalmente Llega Y hace Pum Y se pone a rango de la R Y se muere Ay Dios mío A ver Hay de Hay de Cap Con lo cual Yo aquí tengo que respetar Porque no tengo la Valkiria No tengo la W Así que Este por aquí Probablemente Sagan este dragón Ellos A ver La partida Yo creo que la tenemos Bastante perdida Ahora mismo O sea No Bueno El tío este se hace el blue Porque un poco le apetece Ojito A ver Podemos intentar Parar al dragón No debería tener R Podemos intentarlo Yo iría Yo iría Ve 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 Bueno Nevermind Ojo 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 Vale Vale Este está muerto Este debería estar muerto también Ok Ok Ahí está Para mí Nashor Con Nash Si se muere No O sea Si se muere Seguro que no O sea Vamos a Nashor Chicos Que si nos lo hacemos Prácticamente es media partida ¿Sabéis? O sea Nada El saco no quiere O sea No sé por qué no quiere Pues nada ¿Qué vais a querer? ¿Empezarlo ahora? ¿Cuando ya están todos up? ¿O qué? No entiendo No entiendo al saco No entiendo al saco No entiendo al saco Chicos De verdad os lo digo No comprendo al saco Me voy a vaquear Es decir Pillo esto Pillo ya esto Tengo paquete Vale A ver si puedo pillar A alguien desprevenido Pero es que ese Nashor Era gratis Chicos Ahora volvemos a tener que Otra vez Liarnos contra ¿Ha te gastado la R? El tanque Tenemos que liarnos Otra vez a luchar contra Vale Está muerto Tenemos que liarnos Otra vez a luchar Contra Mordekaiser Que es lo que yo no quiero Me va a matar En cuanto a activar En cuanto a activar La pasiva Vale Vale Sobrevivo Sobrevivo Esto es muy bueno Me voy a curar Con este minion Vein Ojito Que iba de lado Y ahora va Flying O sea Vale Vale Uff Vale Gasta la R Vamos a curarnos Vale Dos por dos al menos Pero cuidado con la Vayne Que iba dos siete O por ahí O tres siete Y ahora va siete siete O sea Podemos hacernoslo ya O sea En plan Podemos forzar ya El Nashor O sea Estaría bastante Estaría bastante bien Pero es que no quiere El saco se empeña En pegarse Una y otra vez Y esto lógicamente No nos está ayudando En nada Yo voy muy fuerte Pero Probablemente me tendría Que haber hecho Un intento defensivo Y no estar haciéndome Lo que me estoy haciendo Pero bueno Debería matarle En uno contra uno Ahí está Este es para mí Vale Yo es que Sigo diciendo En plan El Nashor Sigue siendo la mejor opción Pero bueno Está muerto Está muerto Y encima No tiene No tiene caja Tiene zonias Vale 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 Buena Lux Pero es que La Vayne Sigue haciendo las suyas ¿Eh? Ay Ha fallado eso El tanqueño está Esto es partida Para ello Yo creo Van a entrar ahora Van a entrar tarde Mira el tanqueño Tanqueño Haz algo tío Vale Que simplemente sea un 3x3 O sea Eso es lo menos malo Lo que pasa es que El mundo revive Ya La Vayne Yo creo que se los hace La Vayne Como quitea Se los hace No, no, no Están muertos Vale R Ok Ok, 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 ok Está sin mana Esta sin mana Ya acaba de saltar a la caja Vale Skill Skill Bien Voy a pinguearles Que Tengo para Ángel de la guarda Si Ángel de la guarda Bien chicos Intentemos asegurar Este dragón Que ya es el tercero Si conseguimos hacer alma Sabéis Ni tan mal Realmente Voy a Farmearme la botlane Bueno Pues no Porque se la va a farmear Tan Kench Bueno Es verdad Que se la farmeé Pues nada O sea No sé que está haciendo Este tío O sea Va como en terete Tío No sé Una build muy extraña La del saco Una build Muy muy extraña Oye Si está Mundo arriba Esto es nuestro Es decir A correr Lo único Porque viene Morde Pero esto es nuestro Está morde ahí Ojito Vale A ver si consigue Hacer tiempo Con la ulti El boli Tiene 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 cronómetro Vale Este lo mato Y a esta También la mato Vale Ahí está A tu casa Amiga Podemos acabar Podemos acabar Yo creo O si no acabamos Por lo menos Inhibidor Ahí está Uff Oye Partida bastante larga Para lo que suele ser El PBE También os digo Ahí está Este es para mí Ahí está Vale Aniquilados Chicos Yo creo que esto es partida ¿No? O sea Me sorprendería mucho Que no acabásemos Me sorprendería bastante Que no acabásemos Hombre Si no le pegan a las torres Y demás Pues entonces no acabamos ¿No? Pero yo creo que acabamos Venga chicos Venga El saco no quiere acabar Por lo que veo Pero yo lo siento mucho Pero yo si quiero acabar Eso es Ahí está chicos Pues eso es partida Ahí está Espero que os haya gustado Esta pedazo de partida Muy pero que muy entretenida Si os ha gustado Le pulgar arriba Compartidlo con vuestros amigos Y poquito más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.